Paró, paró, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Vamos, Lauti? ¿Vamos? Vamos, Mau, eh. ¡Dale, Facu! ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, Martín! ¡Dale, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Pedro! ¡Oye! ¡Abrito! ¡Binco! 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 ¡Vamos que la meten ellos! ¡Vamos que la meten ellos! ¡Vamos que la meten ellos! Chicos, de frente al banquito 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 ¡Arriba, arriba! ¡Nico! 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 Un poco los entrenadores, acá vamos a preguntar acá. Mirá, volví a preguntar porque le pregunté a ese controllo. Le pregunté a un daima y somos los entrenadores, estamos acá de ese lado de la sombra. Y ahora les pido, traeme un chalequito, Boti. Dos chalequitos. ¡Adiós! 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 ¡Nuero número! ¡Nuero número número! ¡Nuero número 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 diez! ¡Ahí se me caí! ¡Ahí se me caí. ¡Ahí se me caí. ¡Signor espere! ¿Dónde está el Ahíman? ¡Aquí está bien! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Si señor! ¡Si señor! ¡Aquí va, aquí va! ¡Gracias! 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 ¡Fidel! 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 ¡No vas de puta! ¡Fidel! Hay que regular un poco más y sigue Fidel No sale hasta la batata, ¡que no se regale! ¡Ale paso! ¡Ale paso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien Joaquín, bien! ¡Bien Joaquín! ¡Bien Joaquín, bien! ¡Gracias! ¡Bien Joaquín, bien Joaquín! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bien! 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 ¡Bien Facundo! ¡Bien! ¡Facu! ¡Facu! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!